Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrada en tu presencia y exclamarte al Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrada en tu presencia y exclamarte al Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!